¿Qué es lo que más te hace enojar? Mi ma ¿Y por qué te hace enojar? Pues se pone bien pera ¡Esto es mi sorriso! ¿Qué es lo que más te hace feliz? ¡Ah! ¡Las muchachos! ¡Memba! ¿Me puedes decir, campeón, qué te hace enojar? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Por qué tu hermana? A ver Porque soy bien mensa ¿Qué te hace enojar? Que no me contesten los mensajes Ah, ¿que no te contesten los mensajes? ¡Hújole! ¿Te dejan en visto? Sí ¿A ti qué te hace enojar? Que mi mamá me p*** ¿Con qué te p***? Con un guarache ¿Con el guarache? Te metí un guarachazo ¿Qué es lo que más te hace feliz? Es corridos tumbados ¿Me puedes decir a ti qué es lo que más te hace enojar? Este, cuando estoy jugando Y mi mamá me quita el celular porque le mandaron un mensaje Oye, ¿y qué te hace feliz? Que mi mamá me presta el celular muchas horas Oye, ¿y qué te hace feliz? La Navidad ¡Feliz barriga, señor Navidad! ¿A ti qué te hace enojar? Que mi mamá no me regrese el dinero que le prestó Ah, ¿le prestaste dinero a tu mamá y no te lo dio? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto le prestaste? 100 pesos ¿Y qué se los gastó? Es que fuimos a un restaurante Bueno, pero estuvo rica la comida ¿Qué es lo que más te hace enojar? Que no me compran nada Pues ahorita una nieve ¿No te la coman? No Oye, ¿y qué es lo que más te hace feliz? La nieve ¿Qué las hace enojar? Mamá ¿Tu mamá? Sí Aquí está la mamá, ¿eh? Le valió Papá Ah, papá En ese momento, Cel sintió el verdadero terror ¿A ti? Eh, papá ¿Por qué los hace enojar su papá? Porque mi papá Se pelea con mamá ¿Se pelea con mamá? ¿Cómo se pelea o qué? A ver, cuéntame Bien chido Bien chido ¿Dónde andas? En Estados Unidos Ah, ¿en Estados Unidos? ¿Sí les manda dólares? Sí ¿En serio? ¿Como cuántos? Como más No dijo cuántos, pero más Oye, Mateo Este, ¿me puedes decir qué te hace enojar? Que no rompan mi juguete ¿Qué te hace enojar? Que mis hermanas se comen mis cosas Se comen mis churras, mi comida ¿Qué les quieres decir ahí a tus hermanas? Que ya no estés de tragonas Hola, princesa ¿Cómo te llamas? Polía ¿Me puedes decir qué es lo que más te hace enojar? Eh, que me castiguen Eh, ¿por qué te castigan? Porque hago cosas mal Hago travesuras Un día le agarré un labial a mi mamá No llores Pues me lo quise lavar y no pude Oye, campeón ¿Qué es lo que más te hace feliz? Salir con mis amigos Echar la reta Golpara Quitaditas Ah, Golpara Un clásico muy bueno Nada mal, niño ¿Qué te hace enojar? Que mi mamá me mande por todas las cosas Y a mis hermanos no Ah, ñiñi Ya apareció el pein Que vaya a la tienda Que me vaya a fijar de la lavadora ¿Qué le quieres decir ahí a tu mamá? Estoy cansado, jefe Oye, ¿y a ti qué te hace feliz o qué? Estar con mis abuelitos Oye, ¿y qué es lo que más te hace feliz, Zoe? Que me compren cosas ¿Que te compren cosas? ¿Qué te gusta que te regalen? ¿Cosas caras o baratas? Baratas Baratas ¿Qué es lo que más te hace enojar? Que no me lleven a las maquinitas de aquí ¿Qué te hace enojar? Me hace enojar cuando me cortan el pelo ¿Cuándo te cortan el pelo? ¿Por qué? Cuando un amigo me corta el pelo ¿Y cómo te dejó pelón, trasquilado o qué? No, así me cortó ¿Qué le dijiste a la maestra? Pero solo me cortaron el pelo para... Porque mi mamá... Porque solo la escuela Porque yo... Porque me iba a cortar el pelo Porque me iba a dejar el pelo Que le cortaban el pelo Oye, ¿y a ti qué te hace feliz? ¿Qué es lo que más te hace feliz? Que mi papá venga ¿Que tu papá venga? ¿No vive aquí? ¿En dónde vive? En las montañas Oye, Iker ¿A ti qué te hace enojar? Pues no saber los resultados De las matemáticas en la escuela ¿Y para qué eres bueno? Para el fútbol Para el fútbol ¡La vieja confiable! ¿A ti qué te hace enojar? Que nomás andan hablando mal de mí ¿A quién habla mal de ti? Sí, mis amigos Pues dicen que les caigo mal Que soy bien castrosa ¿Sí? ¿Qué te hace enojar, Zoe? Que todos me molesten ¿Todos te molestan? ¿Qué te dicen o qué? Es que me dicen... Es que... Todo el día me andan molestando y pegando Ay, cosita, mi vida Hola, amigo ¿Cómo te llamas? Sí Isaac Oye, ¿a ti qué te hace enojar? Luis ¿Quién te hace enojar? Luis ¿Qué? ¿Cómo fue que te enojaste? Oye, ¿y qué te hace feliz, loco? La vida ¿La vida? Nada más porque sí vivo a la vida Oye, ¿y qué es lo que más te hace feliz? Ir a la escuela ¿Ir a la escuela? ¿Te hace feliz ir a la escuela? ¿Qué? Sí, está bien su hija, señora No, no es cierto ¿Me puedes decir qué te hace enojar? Que no me hagan caso A veces cuando mi mamá no me hace caso ¡Ay, vale mártir! Luego, luego a darte a notar ¿A ti qué te hace enojar? Pues... Así cuando me mandan a hacer algo Pero me lo dicen todo el recorrido Me estresa Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Que un amigo Oye, ¿a ti qué te hace enojar? Que me digan cosas Pero nunca me las hacen ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué te ha pasado? Ah, me dijo mi mamá Que me iba a comprar unas estampas Del hombre araña Tres días No me las compro Hasta el cuatro ¡Qué triste! Oye, ¿y qué es lo que más te hace feliz? Las gomitas ¿Qué te hace feliz? Que te haga toda mi familia Oye, ¿y qué es lo que más te hace feliz? Estar con mi mamá ¿Cómo te llamas? Ángel Oye, Ángel ¿Qué te hace enojar? Mis amigos ¿Tus amigos? ¿Te caen gordos? ¿Qué le quieres decir ahí? Diles algo a tus amigos Que se vayan a la fe Oye, ¿qué es lo que más te hace feliz? Un huevo kinder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!